Voy a dejarte Voy a dejarte o me vas a enloquecer Vivir contigo a tu manera es imposible Es tan difícil que me voy queriéndote Y fui yo mismo el que esa noche abrió la puerta Sin darme cuenta de que no ibas a volver Y este tonto orgullo mío fue el culpable De ese mal irreparable que me hice sin saber Ando triste por la vida destruido La alegría se me ha ido porque no te he vuelto a ver ¿Dónde andarás amor? ¿Dónde andarás amor? Te extraño tanto, necesito tu querer ¿Dónde andarás amor? ¿Dónde andarás amor? Si perdonaras y pensaras en volver Y fui yo mismo el que esa noche abrió la puerta Sin darme cuenta de que no ibas a volver Y este tonto orgullo mío fue el culpable Ese mal irreparable que me hice sin saber Ando triste por la vida destruido La alegría se me ha ido porque no te he vuelto a ver ¿Dónde andarás amor? ¿Dónde andarás amor? Te extraño tanto, necesito tu querer ¿Dónde andarás amor? ¿Dónde andarás amor? Si perdonaras y pensaras en volver ¿Dónde andarás amor? ¡No tanto, necesito tu querer!